¿Qué es la Comunidad Indígena? ¿Qué es lo ilegal acá? ¿Ser indígenas? Lamentablemente ellos están dentro de nuestra comunidad. Aquí tenemos todos nuestros derechos que el mismo presidente Chávez recalcó, que existía siempre, pero recalcó. Ahora me pregunto, ¿es el imperialismo que está atacándonos o son la misma gente del chavismo vestido de disfrazado de rojo rojito los que están amedrentándonos? Señor presidente Maduro, me gustaría tenerla acá presente y preguntarle a usted, como el jefe máximo de Venezuela, decirle qué es lo que pasa con los hermanos indígenas. ¿Qué está pasando con sus entes gubernamentales? ¿Qué es lo que pasa para nuestros pueblos indígenas? Que nosotros los operadores ofrecimos a nuestros hermanos mineros darle trabajo en el turismo y ahora el Ministerio de Turismo nos está trancando, llamándonos ilegal, delincuentes. Porque el ser indígena no es ser un delincuente, porque nosotros no sabemos de eso. Nosotros somos gente trabajadora. Yo soy una madre de seis hijos que he levantado mi campamento con sacrificio para que el ministro Izarra venga a decir que me lo va a tumbar. Señor, señor Izarra, con todo respeto me dirijo usted. De la misma manera, usted tiene que respetarme como Pemonca Maracota. No lo voy a permitir. Y si usted lo hace contrariamente a nuestras culturas indígenas, pues tendrán que irse el Estado. Tendrán que irse gente de Canaima para nosotros volver a vivir como éramos antes, indígenas, haciendo cazabes, comiendo gusanos de moriche, bachaco, culón, pesca, caza. Nosotros no venimos de la alta sociedad. Nosotros sobrevivimos a lo que está pasando en el país, sin mezclarlo en la política. Pero acá nosotros estamos dando un servicio de turismo, representando a Venezuela, porque aparte de ser indígena, soy venezolana de corazón. Yo tengo mi casa aquí en Canaima. Aquí voy a morir. Aquí viviré hasta el día que Dios lo decida. Pero con mi propia vida, vuelvo y repito, voy a defender mis derechos como indígena. Esto es por mis hermanos indígenas, que todos son empleados. Tengo 45 empleados indígenas, motoristas, ayudantes, guías bilingües indígenas, profesionales. ¿Cómo es posible que el libertador nos libertó a nosotros los venezolanos y que ahora los mismos venezolanos, criollos, nos quieran poner esclavos de ellos? Simplemente porque no les conviene o porque una operadora no les conviene. No puede ser. Aquí Venezuela es de todos, pero también tienen que ver que este es un territorio indígena. Y en los territorios indígenas es sagrado tocar. No se puede tumbar en una casa. Yo no puedo llegar a la casa del presidente y quererlo tumbar porque yo soy Mariela Fernández. No. Gracias a Dios y a todos mis profesores le doy que me enseñaron a hablar el castellano, a leer muy bien, como lo dijo Bolívar un día. Un ser sin estudios es un ser incompleto. Gracias, libertador, por haber dicho esos pensamientos que nos llegó a nosotros al corazón y lo hemos aprendido bien. Y si un día Bolívar derramó su sangre por nosotros, nosotros ahora, yo, Mariela y mi pueblo vamos a defender con sangre nuestra comunidad, nuestra etnia Pemonca Maracoto. Y el que quiera luchar con nosotros, aquí estaremos. Nosotros somos, siempre, como indígenas que somos, dejando a un lado. Nosotros no tenemos política de ninguna parte. Nosotros somos indígenas guerreros. Nosotros cuando queremos luchar, lo luchamos y lo logramos. Sin atropellar a nadie, pero con nuestras leyes, con todos los que nos enseñaron nuestros viejos. Hemos tenido paciencia. Aquí han venido personas a ofendernos y nos hemos quedado tranquilos. Aquí hubo una operadora que deforestó. Ahí no se hizo nada y ahorita van a liquidar a todas las nuevas operadoras, pero el que deforestó salió ileso de todo eso. Increíble. O sea, creen que, a buen entendedor, pocas palabras, como quien dice. Nosotros sabemos por qué vienen todas estas cosas contra nosotros, los hermanos indígenas, que hemos luchado para mantener, para no seguir deforestando. Porque ya lo que hicimos, hicimos. No vamos a hacer más. Pero por haber sancionado a una operadora que se llama Canaimatur, sabemos que eso viene a raíz de eso. ¿Por qué no llegan a las otras operadoras que tenemos las mismas condiciones de recibir? Si son con las almohadas de pluma. Yo tengo almohadas de pluma. Gobernador, presidente, para que usted llegue, usted es bienvenido a mi posada, para que vea cómo una indígena, Pemonca Maracota, puede darle el mismo servicio que le puede dar Canaimatur. ¿Cuál es el miedo de venir a nuestra comunidad y plantearnos el problema y venir a nuestro pueblo e ignorarnos? Y sin embargo, decir, estetilarnos de ilegales. Cuando nosotros estamos legal pagando impuestos al Estado. Es de verdad mi molestia con la gente gubernamental, con el mismo presidente Maduro, que no lo conozco, que me gustaría sentirme cuando ayer escuchaba desde que el presidente Chávez murió, no he vuelto a ver la televisión, porque es que creo que hay cosas que no concuerdan con lo que dejó el legado del presidente. Y si hablamos de revolución, los indígenas somos revolucionarios mucho antes de que llegara aquí el chavismo, el madurismo, el rojo, rojito. Los indígenas los llevamos en la sangre porque somos indígenas guerreros, revolucionarios, defensores de nuestros pueblos indígenas. Los invito a todos para que se unan los medios internacionales a difundir toda esta noticia que está pasando contra el pueblo de la comunidad de Canaima, contra los hermanos indígenas, porque somos nueve operadores indígenas a los que ellos quieren eliminar. Huacul Lodge es de una persona española, al que no han nombrado, increíblemente, señores, y es la persona que deforestó. Yo pido ayuda y que nos difundan todo este mensaje para que seamos vistos a nivel internacional, mundialmente, que no quede ningún rincón sin información de que los hermanos indígenas estamos siendo atropellados. Gracias. 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 Gracias.